En el nombre de mi abuela Está escrita una canción En el nombre de mi abuela Victoria Baracón Cruzada ella con gallego De luto y de bastón De crenchas afiladas Paso chueco de escorpión Dicen que era centenaria Que era de Tacuarepo Dicen que era de los blancos Tres hermanos en terror Dicen que mató al marido Y con otro se casó Eso es todo lo que dicen De Victoria Baracón Dicen que mató al marido Y con otro se casó Eso es todo lo que saben De Victoria Baracón Eso es todo lo que saben De Victoria Baracón Eso es todo lo que saben De Victoria Baracón En el nombre de mi abuela Me está escrita una canción En el nombre de mi abuela Victoria Baracón Eso es todo lo que saben De Victoria Baracón Eso es todo lo que saben De Victoria Baracón En el nombre de mi abuela Está escrita una canción En el nombre de mi abuela Victoria Baracón Victoria Baracón En el nombre de mi abuela Está escrita una canción En el nombre de mi abuela Victoria Baracón 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 Muchas gracias Buenas noches Gracias.